Toma y te largas de la casa Amor, pero ¿qué pasó? Estoy trabajando ¿Qué pasó? Que ya estoy cansada Ya estoy cansada de no tener lujo, de no tener una casa mejor Ya de eso, entonces Como tú no le vas a poder dar, pues te vas Ya no te quiero Amor, pero vea, tengame un poquito de paciencia ¿Paciencia hasta cuándo? Tú no ves cuánta paciencia te he tenido yo Demasiada Quiero carro, quiero casa Quiero viajes y tú no me lo vas a poder dar Amor, pero tengame paciencia Yo ahorro y yo le puedo comprar algunas cosas Ay, por Dios, ¿y qué me vas a comprar? A ver, como el carro chichigua, lo que me compraste Por Dios, no, yo quiero cosas más grandes Quiero lujos Por Dios, déjeme ahorrar y yo le compro algunas cosas Ay, no Y es más, yo le tengo una noticia, vea que No, ¿qué? ¿Ustedes acuerdan de don Julio? El señor que es rico Y que tiene un montón de camiones Bueno, imagínese que Más carros, más carros, vas a arreglar más carros Amor, pero es un dinero extra con el que te puedo... Increíble, no, yo no quiero dinero extra Ahora que vas a llegar a la casa más sucio Oliendo más fuego más tarde Mira, todas mis amigas tienen de todo ¿Viste, Andrea? Se compró una camioneta ayer Y tienen unas supercasas Amor, pero que por lo menos no nos hace falta De comida en la casa Tenemos... Vea, por fin me llegó el cheque A ver ¿Es en serio? Sí Ay, amor, esto es una super noticia Ay, pues... Venga yo Esto es para nosotros Esto es para nosotros Para nuestra familia Porque... Yo también te quería comentar algo súper importante Y es que... Estoy embarazada Daniela Se me está hablando en serio Sí, ¿cómo tú piensas que yo podría jugar con eso? Por Dios Ay, Dios mío Daniela Vamos a ser papás, Daniela Sí, sí, sí Ay, qué alegría, pero... Sí Por fin vamos a tener una familia Sí Tener nuestra casa Comprarle sus cosas Sí Su ropa Y ahora con esto Ay, qué belleza, Daniela Sí Venga Pero párate, párate Entonces ya Ya no vas a tener que hacer todo esto Vamos, vamos al médico Para que hagas sabes Te revise No, no, no Médico no, no Médico no porque Ay, yo me estoy como sintiendo mal Sí Por eso a lo mejor Venga para que el bebé nazca bien Vamos a hacer En la casa, en la casa Porque a mí me da mucho miedo Las clínicas, los hospitales Todo eso No, no Yo no combino con eso Así que en la casa Y vamos a venir para comprarle Todo lo mejor al bebé Y ya no tienes que ser mecánico Bueno, sí Ya que tenemos dinero Sí Que la doctora vaya a la casa Y te revise para que... Sí, sí, sí Sí, lo que sea Pero mejor vámonos, ¿sí? Sí, vamos Sí, recógete Mira, yo te la limpo Sí, sí Espera Vamos, vamos Ay, qué felicidad Sí ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? Bien, te voy Bien ¿Qué más? Dale, pasa Permiso Pero tu casa está bonita ¿Cierto que sí? No, tu edad es que no Ha trabajado mucho Y gracias a Dios La he podido tener así Cuidadito ¿Cómo se siente con la noticia? Ay, no Qué felicidad No, pobre Estoy más contento Más ilusionado Tengo ansias De saber si va a ser niño Niña Cuando nazca No, no, no Que diga ahí sus primeras palabras Buenas ¿Por qué tanta bulla? Me estreso Amor Hola Mira, te presento A la enfermera Es una excelente enfermera Una de las mejores Y es una amiga muy conocida Mucho gusto, Juli Mucho gusto ¿Qué más? Daniela Sé que te va a cuidar mucho Porque sé que es una excelente enfermera Pero listo Yo las dejo Porque tengo que ir a trabajar Me la cuida bastante Ya sabes Y se me cuida cosita linda Nos vemos Chao amor Bueno Te comento un poco Que si yo iba a venir ¿A qué me dedicaste? No, no me dijo nada Por eso me extrañé Ah, sí Ah, no Tranquila Vea Yo vine a cuidar A cuidarla usted A su bebé ¿Qué topas que se envíe? Y divina Sí Incluso Vamos a hacer un chequeo Súper rápido Para ver cómo es el bebé Todo listo ¿Pero que ya? Sí, ya No, no O sea Yo ahorita me siento como Baja de ánimo Como un poquito depresiva Será el embarazo ¿Verdad? Entonces Ahorita no quiero Yo prefiero irme a acostar Irme a descansar Y pues estar tranquila No, pero por lo mismo Si estás malita Te vas a chequear De que el bebé esté bien No, no, no Porque no es que esté malita O sea Es que no estoy de ánimo Por decirlo así Pero ya que tú eres tan amiga De la casa Eres prácticamente parte de la familia ¿Por qué no vas y te tomas un juguito? Agarras lo que quieras de la cocina Y puedes hacer comida también Y para mí también O sea, si vas a hacer comida Me haces un poquito a mí Para yo descansar Estoy muy cansada Entonces eso Entonces prefiero sí Irme a acostar No, pero yo tengo que hacerte el chequeo Para ser Que no, niña Ya te dije que no No quiero No estoy de ánimos Y ya ¿Cómo que te llamas tú? Juliana Pero me puedes decir Juli Bueno, Juliana No me molestes Gracias ¿Qué está? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola, mi vida ¿Bien? ¿Y tú? Bien Mira, es que te estaba llamando Porque es que tengo algo Urgente que contarte ¿Sí? Pues sí Pues adivina qué Pero siéntate primero Si estás sentado Te lo digo Bueno, ya me senté ¿Adivina qué? Dime El bobo de mi esposo Ya por fin Ya por fin reclamó la herencia ¿En serio? Sí O sea, imagínate todo lo que vamos a poder hacer Porque obviamente eso es mío Sí, imagínate para dónde vamos a viajar Todos los lujos que nos vamos a dar Y por fin vamos a poder estar juntos Y con plata O sea, no Increíble Increíble Todo se escucha súper Pero es que cuando nos vemos Bueno Puedes venir hoy Pero hay que tener cuidado Porque ese bobo me contrató Y que una enfermera Y que es amiga de él Porque para que me cuidara a mí Y al bebé Ese que inventé Y toda la cosa Bueno Ya yo voy a salir ya Espérame Bueno, pero mira Cuando vayas llegando me avisas Y entras por la puerta de atrás O todo eso O bueno Ahí vemos qué hacemos Para que esa niña se la trague y ya Bueno, listo Ya voy para allá Dale, listo Nos vemos Daniela ¿Están tocando? Daniela Hola ¿Qué necesitas? Está la señora de la casa Sí ¿Quién es usted? Yo Yo Es el electricista Que en el cuarto se me dañó una cosa Entonces yo lo llamé Para que arreglara Sí Soy el electricista Ah, sí Así que no nos vayas a molestar Sí, es que vamos a hacer unas cosas Y tú niña ¿Por qué no te pones a hacer algo? Ve y cocina, ¿sí? Gracias Rápido, rápido ¿Estás listo? ¿Tú estás segura? Pues sí Yo estoy súper segura Que él no va a llegar Él llega todos los días Tardísimo Pero bueno No hay que perder el tiempo Ya, pues espera ¿Qué? ¿Qué? La primera Pues no pasa y ya Corazones son raros Está engañando a Manuel No, voy a llamar Aló Manuel, necesito que te vengas ya Urgente Sí, sí Sí Vente ya Por favor Dale, acá te espero Casi que no llegaste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el bebé? ¿Está bien? No, no, está bien Es algo más grave Pero no es con el bebé Es con tu esposa ¿Qué pasó con Daniela? ¿Está bien? Ella está bien Es que yo no sé Yo no sé Vea Ella ahorita tenía una lencería Súper pues un vestido Rojo así todo escotado Y vino un señor ¿Un señor? Sí, es que iba a organizar El televisor Yo no sé ¿Y para qué? Y desde entonces Están encerrados en esa pieza Yo estoy segura Que te están engañando Con él, en serio ¿Electricista? Sí Me saqué No, venga, venga, venga Pero espere ¿Qué pasó? No, yo Espérese, espérese Yo a vos se lo dije Que ella te estaba engañando Con razón No, 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 ahí, Daniela Espere Me gustó muchísimo Sí, imagínate Yo lo que estoy pensando Además de que lo vamos a pasar súper bien Todo lo que vamos a hacer ¡Daniela! ¡Daniela, orime! ¡Daniela! ¿Qué es eso? ¡Daniela, orime! Espera Ya, quedó Sí Ya, listo Ay, no, no quería servir Mi amor, es el electricista Yo, usted No me toques Daniela, no jugas Ya sé quién es Te estoy explicando Que él es el electricista Vino a arreglar Porque eso Yo te lo dije, reina No, es mentira Electricista Ni mierda Yo creo que en el baño Hace falta No, usted se me calla Daniela, no jodas No jodas Pero ya yo Yo trabajando Todos los días Me mató el lomo Por vos Que tus joyas Que tu carro Que tus viajes Y así me pagas Jodas Es increíble Pero es que tú nos dejas explicar ¿Explicar qué? Mira, ¿sabes qué? Sí Él es el electricista Pero además de eso Yo estoy cansada Yo estoy cansada De que Sí, de tu trabajo Todos los tipos Están oliendo feo Llegas aquí demasiado tarde Y yo aquí me la paso Todo el día sola ¿Y viajes a dónde? A la esquina Porque Ay, guau Qué viajes No, sí, Cancún Daniela, es increíble Me hacéis esto Justo Cuando estamos esperando un bebé Cuando estás embarazada No jodas Ay, no El embarazo también es una mentira Yo me la inventé Porque Porque sí Porque Pues porque sí Y ya Para quedarme con todo Y además traes esta tonta Si no hubiese traído a ella Todo estuviera perfecto Si la tengo tan cansada Se me va la casa No, no Esta es mi casa ¿Su casa? Si te quieres ir pues Te vas tú Vea, esta casa no es suya Ni de nadie ¿Sabes qué? La vendí ¿Pero cómo vas a vender Si esta es mi casa? ¿Qué te pasa? Su casa Vea ¿Qué? Entonces hace rato Estuve viendo su interés conmigo Aún le gusta la plata Y desde que le mostré el cheque Ahí sí quiso estar conmigo, ¿cierto? Seguro estás dejando meter cosas De esta estúpida en la cabeza ¿Verdad? Pero o sea que Esta ya no es tu casa Nada es suya Miraron que es mi casa ¿Cómo se te ocurra vender mi casa? Él está diciendo que vendió la casa O sea, esta no es tu casa Sí es mi casa Yo creo que yo me tengo que ir mejor Porque Sabes que yo estaba contigo Simplemente por la plata A su excepción Y va Váyase Daniela, se me va Mira, toda es tu culpa ¡Disculpa! Lo siento mucho. Pero no se ponga así. Dale el lado positivo. Fue mejor darse cuenta antes de tiempo. ¿Te imaginas donde sí estuviera embarazada? Es mejor así. ¿Cómo estaba ilusionado con ese bebé? Yo no sé, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. No deberías de preocuparnos por él. Pero gracias por estar acaparado y gracias por avisar. Claro que sí.